Si hay historias de amor eterno, se dice, no, es que fue un amor eterno, os vais a enterar con esta canción. Se llama Un sin morir día a día. Un sin morir día a día. Mi corazón, la niña del faragón, no da su amor a cualquiera, no podría aunque quisiera. Qué mala suerte la mía, me matará esta agonía que muerde como una fiera. Algún milenio después, en el reino de Granada, me atravesó tu mirada y puso el mundo al revés. Caí rendido a tus pies. ¿Quién me dije, sultana, tu padre de mala gana? Me enseñó su cibitarra. Y abandoné mi guitarra, saltando por la ventana. Y así va nueva, que nueva, esperando que suceda, tu alma busca la mía. Un nacer, 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 un perpetuo ir y volver, un sin morir día a día. Nos vimos en un café, que miraba trucadero, parís, flechazo certero. Eso fue lo que pensé, usted perdóname si llega tarde por un día, ponga freno a su osalía. Y le ruego que calibre, que este corazón no es libre, que si no yo le amaría. Reinaba la algarabía, México en fiesta de muertos, toda la noche despiertos. Y son ambos de día, tu calaca con la mía. Se cruzaron en la roma, y fui siguiendo tu aroma, hasta que un golpe de gente, te arrebató. Y de repente, mi corazón se desploma. Y así camina y camina, al volver de cada esquina, tu alma busca la mía. Un nacer y renacer, un perpetuo ir y volver, un sin morir día a día. Pero vaya usted a saber, donde nos junta la historia. Y mientras pide la gloria, nos tendremos que querer, puede que un amanecer, en las playas de Neptuno, y tomando el desayuno, sin que nada nos moleste, ponga en tu cuerpo celeste, el beso más oportuno. Y así navega y navega, entre sentauro y omega, tu alma busca la mía. Un nacer y renacer, un perpetuo ir y volver, un sin morir día a día. Un nacer y renacer, un perpetuo ir y volver, un sin morir día a día. Un nacer y renacer, un perpetuo ir y volver.